Antes de empezar con este video, les quiero mostrar una página muy muy conocida como AXE FM Aquí podrán ver mi perfil personal, mi perfil principal, donde podrán entrar aquí y dejarme sus preguntas anónimas O simplemente se pueden crear su perfil, su usuario, donde pueden personalizarlo a su gusto Así como lo tengo yo, con su banner, con su nombre aquí, su perfil y toda la cosa ¿Por qué les muestro esto? Porque principalmente más adelante yo voy a hacer un video como lo hice yo Anteriormente, hace unos años atrás, donde a ustedes les respondía sus preguntas Y bueno, así un poquito más creativo para cambiar un poquito el ambiente Y me gustaría así también conocerlos un poco a ustedes y ustedes que también me conozcan a mí Pueden hacerme cualquier clase de pregunta, como vuelvo y repito, puede ser de manera anónima Para yo no voy a saber quién me la está haciendo O pueden crear un usuario con su nombre o cualquier nombre personalizado que a ustedes les guste Hágame cualquier tipo de pregunta, ya sea, no sé, de mi vida personal Pero ojo, ojo, hay cosas que no puedo contar Este, bueno, ustedes piensen a mí un poquito y me pueden preguntar cualquier cosa también de Inbu Alguna hora o lo que sea, pues Entonces yo cuando vaya a hacer este video, este, pues, se mostrarán ahí Y las preguntas que ustedes me dan a decir, ¿ok? Bueno, dicho esto, nos vamos al principal video como tal ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Nando YSB y que vayas nuevo Suscribete y dale like a mi video si te gustó Compártelo muchísimo con tus amigos, eso me ayudaría bastardo Bueno, chicos, estamos aquí en una nueva sala Con padre de graffiti Y yo con mi nuevo look Con su respectiva tapabocas Porque estamos pasando por una situación Un tanto difícil Gracias a los benditos chinos Bueno, se ponen hasta inventando Con misiélagos y cosas así La verdad con un virus Bastante fuerte Porque nos ha afectado A la mayoría de los países Llamado COVID-19 Y bueno, este Aquí también en Invo Hay que cargar sus Respectivas tapabocas Porque Se nos pueden pegar Las estupides Pero bueno Aquí estamos He querido hacer este video Anteriormente De un programa Quizás un tanto conocido Bueno, para muchos no Bueno, yo lo vengo conociendo Hasta ahora Imagínate tú Este Bueno, el programa se llama D4D Es un programa que te permite Usar cualquier clase De productos Ya sea Productos normales O productos AP Sin tener que gastar Ni un centavo Ni un crédito Ni nada por el tipo Pero claro Esto tiene su defecto También Su pros y su contra Por así decirlo El pro Es que Bueno, si Lo puedes usar Puedes poner todo Lo que te quieras Todo lo que tú quieras Lo que te imagines La contra está Es que Es igual como el AP Como ustedes sabran Cuando ustedes compran el AP Hay gente Que como Los que no tienen AP No pueden ver Sus productos AP Los que cargan puesto No, solo AP Con AP Gente usuales Que son AP Pueden ver Los productos de otros AP Ya ustedes saben Como es eso Lo mismo pasa Con este programa Porque lo he estado usando Lo he estado manipulando Probando Que anteriormente No sabía A mi nada Imagínate tú O sea Que así que No sé Me pongo a vender Jabón O qué sé yo Pero este Si no sabía Como manipularlo Hasta que Me puse un día A probarlo Y bueno Ahora si yo les puedo Explicar Como funciona Este Bueno Este Pasa lo mismo Que con el AP Esto simplemente Lo pueden ver La gente Que también está Usando El mismo programa T4D Este Si no Bueno Ponte tú Que ustedes Usen cualquier producto Que ustedes No hayan comprado Con este tipo De programa Y este Con un amigo Con un amigo De una sala Simplemente Su amigo Lo van a ver Como si no Cargaran puesto Nada Así como Básicamente Como 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 si Sus avater Estuvieran cargando En la sala Bueno Así exactamente Entonces Así lo verán Sus otros amigos Al menos Que este Compañante Este usando El mismo programa T4D Que lo estés usando Tú Y que se van a ver Bueno Ese vendría siendo El córreo Entonces ¿Cómo funciona Este programa? Bueno Yo les voy a mostrar Un ejemplo Vamos a darle Para la tienda ¿No? Aquí estamos En la tienda Tiendita Y bueno Este Puedo ver Cualquier clase Cualquier clase De producto Y todo lo demás Este Bueno Ustedes dirán Ah Porque como yo soy AP Lo mismo Ustedes lo pueden ver No 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 Vamos a suponer Que Bueno Aquí tienen Que son 5462 Créditos ¿No? ¿Qué es? Ustedes Bueno Yo voy a escoger Una prenda Vamos a ver Que prenda Yo puedo usar Por aquí Vamos a usar Esta prenda Que está aquí Esta que se llama Joan Y el creador De Tom Tom Tomson Casi que no se tome Yer Ok Bueno Para usar principalmente Este programa Le vamos a dar A este producto Más información ¿Verdad? Se nos cargará La página principal De Inbu Espera que no lo carguen Mientras no es un tantito lento Disculpen por eso Bueno Como verán Aquí está ya el producto Y toda la cosa Bueno Este Aquí Se nos mostrará El número De ID Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces nosotros Vamos a copiar Este ID Lo copiamos Y nos dirigimos A nuestra sala Aquí estamos aquí Me voy a parar Aquí un momentico Ok Entonces Para usar eso Entonces le vamos a dar aquí Abrir comentario Y escribimos Ante disco Us Pegamos el código Y le damos Enter Estará cargando Y bien Bueno Aquí ya se nos están cargando El producto Como tal Entonces ya ven Ya tengo aquí la chaleta Entonces si yo quisiera Escoge Un pantalón Bueno Vamos a ver Vamos a coger un pantalón aquí Cargando 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 Vamos a coger Este que está aquí Ok Le damos Una vez más Más información Se nos estará cargando La página Y como bien sabe El mismo procedimiento Aquí copiamos El número de ID Copiar Nos vamos a otra ver A Inbus Ok Abrimos nuestro chat Aquí Y le damos Ante disco Usa Espacio Pegamos el código Enter Y esperamos que se nos cargue El producto Aquí tenemos Nuestra prendita Notarán que He estado usando la prenda Sin tener que gastar Ni un centavo Ni un crédito Para nada Para poder usar Bueno y repito Solo las personas Que tengan Este mismo programa T4D Es que pueden ver Lo que ustedes cargan Al igual que Aquellas personas Que usan AP AP Y si ustedes Están preguntando Manuela S.B. ¿Será que este programa También usará productos AP? Pues sí señor Sí señor Pueden usar también Productos AP Bueno vamos a escoger aquí Vamos a seleccionar Aquí AP Claro Pero ojo No se dejen engañar Porque como yo soy AP Yo lo puedo usar No Esto también funciona Este También funciona Igualito El mismo procedimiento Ustedes pueden usar cualquier producto AP O todo lo demás Vamos a seleccionar Esta planela Le damos más información Espera que cargue Ok Aquí está Mismo procedimiento Copiamos el código Nos vamos a Inbo Error Abrimos el chat Anterisco Use Espacio Copiamos el código Entra Bien Aquí tengo la planelita ¿Ya ven? Lo estoy usando Sin tener que gastar Ni medio Ni crédito ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Hmm Muy interesante bastante Este producto ¿No? Y vaya 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 sorpresa También que les tengo A ustedes Como En el video Recientemente Que hice Sobre Desnudos AP móvil Y toda la cosa Chicos De verdad Disculpeme Estoy haciendo Todo lo posible De verdad Estoy haciendo Demasiado lo posible Como para buscarle Un short Este Que lo puedan usar Ustedes Un nube Que no sea AP De verdad Es bastante difícil Porque Inbo Ha estado borrando Ese producto ¿No? Entonces Yo voy a estar Actualizando Un link Para que pueda El día siguiente O dos días después Lo elimine Inbo Entonces Vaya Vaya Es un poquito complicado Hasta los momentos Le he puesto Una marilín Sobre AP Y bueno De verdad Que estoy haciendo Todo lo posible Ok Bien ¿Cuál es la sorpresita Que yo les tengo A usted? Es que no solo También Podemos usar Ropas Y productos De AP Normalitos Sin tener que gastar Es que también Les tengo una sorpresita Sin embargo También puede ponerse Un desnudo De calificación BM Y también Sala BM Sin tener que Comprar nada De eso ¿No? ¿Cómo hacemos? Bueno Yo les tengo una sorpresita O un regalo Para todos ustedes ¿No? Yo aquí tengo Un par de códigos Este Por ejemplo Yo voy a usar Un desnudo Aquí tengo el código Y todo lo demás Voy a copiar Este código Que está aquí Para ver Para ver Ok Voy a copiar Este desnudo Por lo menos Para el hombre Use Espacio Copiamos el código Enter Espera a que cargue Ok Ya se nos activó El producto De la acción Ahora vamos a ponerme El respectivo Short Copiamos aquí Dedico Use Espacio Y pegamos Ok Bien Ya me he puesto El short Y ya me he puesto El activador Ahora bien Viene la bendita Sorpresita Según espacio Y buscamos La acción ¡Sas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Voy a tener que Sensudarlo Porque bueno Ustedes sabrán Que el canal De YouTube Es un poquito Exigente Pero bueno Ahí tiene El bendito Desnudo Y el miembro Del hombre De calificación BM ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vale Ahí los tiene Entonces Otro ejemplo Otro ejemplo Que también Podemos usar Salas BM Vamos a escoger Una sala Por aquí Entre todos los códigos Vamos a ver 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 Vamos a detectarlo Vamos a copiar Este que está aquí Este disco Use Espacio Enter Hay algunos códigos Que funcionan Y otros códigos Que no Puede que a lo menos Te diga Este código No se puede usar Y toda la cosa Bien Bueno Aquí Ya se nos cargó Una salita Este Como les vengo diciendo Este es un programa Nuevo para mi Estoy tratando de enseñarles En la reseña Lo más posible que pueda Como funciona cada cosa Este Sin embargo Hay cositas Que tampoco No estoy entendiendo Como por ejemplo Esta lo de la sala Se me hace un poquito complicado Porque como verán Este Aquí tenemos la sala BM Pero no se nos muestran Las cosas Sin embargo Muchos de ustedes Han estado visitando Salas de sexo Que bueno Ustedes se caen aquí abajo Que se ponen una clase De De brincolín Y entonces uno sube hasta allá arriba Y toda la cosa Debe haber alguna clase De código Para subir No De verdad que yo He estado intentando Como por ejemplo No se U Estase Este Estase .5 Este Go Y toda la cosa Y la verdad es que Para nada No quiero subir Para nada Este Que tengo entendido Que esto carga Alrededor de unos 5 a 10 minutos Y ya pues Ya llegas a la sala Pero imagínate tú Llegar hasta allá Es en Espera todo ese tiempo Bueno ya la chica Se te va a ir O el chico se te va a ir De tanto esperar No se aburre ya Entonces Este Bueno yo Descubrí Una opción Rápida ¿No? ¿Qué pasa? Yo para subir rápido Hasta arriba Yo simplemente Me voy aquí Hasta vestuario Y Cargo aquí Un atuendo Y a medida que va cargando Ustedes le dan click Aquí al botoncito Vean como ya están viendo Que carga la chala Entonces yo rápidamente Me ubico A una pose Vamos a ver si nos agarra Agarra, 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 agarra Se nos No se nos cargó ahí Pero bueno Ustedes tienen que hacer Ese intento Vamos a intentar Según intento aquí Llega, llega, llega Llega, llega Listo Y ya llegué aquí a la sala Eso vendría a ser Una acción De manera más rápida Para poder subir Y tener que estar esperando Este Cinco hasta diez minutos ¿No? Bueno Este programa Está patrocinado Por Hogs T4 Inbo Punto com Bueno A mi no me están pagando Por esa publicidad Pero bueno Este vamos a ayudarlo Porque ellos son los creadores De eso ¿No? Este Ustedes se preguntarán Manuel S.B. ¿Esto implica Las normas de Inbo O algo así Que te vayan a dar Bane O algo así Por el estilo Bueno No les puedo dar Una seguridad Como tal Pero hay gente Que me han dicho Que han durado Con este programa Muchos años Y la verdad Es que no tiene Nada que ver O sea No implica nada Porque ustedes Que no están comprando Nada para este Simplemente Simplemente es un programa Bien Bien Vamos a cerrar Aquí un momentico Vamos a cerrar Ok Bueno El link Se la dejo En la descripción De este video Por A través Por MediaPad Sin ningún tipo De publicidad Ok El programa Pesa alrededor De unos 40 44 4 MB No pesa casi nada Entonces le vamos a dar Aquí en descargar Iniciar Esperamos alrededor De un minuto Bueno Ya faltando Pocos segundos Para que se descargue Tuvo que cortar el video Para no alargarlo tanto A 4 3 2 1 Ok 100% Se procedió Listo Ok Bueno Bocamos aquí Y Lo arrastramos Hasta aquí Bien Bueno Ya aquí tenemos Nuestro programita De TD4 A usted le van a dar Segundo click Ejecutar como administrador Si En español Claro Por supuesto Aceptar el acuerdo Siguiente Y bueno Aquí verán también En la descripción Unos códigos De desnudo Muebles Pose Y demás No Sala Y toda la cosa Crea un icono De escritorio Si Por supuesto Instalar Y bueno Ya se me estará Instalando El programa Ok Vamos a ver a que cargue Bien Bien Listo Ok Le damos siguiente Finalizar Una vez que ahí está Bueno Aquí se nos muestra Nuestro icono De TD4 Le damos click Se nos cargará Esto lo haré Ok Aquí Cuando le salga Este aviso No le van a dar Actualizadora Bueno si lo dan Actualizadora De verdad que ya El programa Ya deja de 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 Funcionar Hay una nueva Actualización Que es T5D Este Pero bueno Es pago También Sin embargo Bueno Es la misma Funcionalidad Entonces Aquí lo que tienen Que hacer Es actualizar Después No le den Actualizadora Claro A mi me abre Directamente Porque ya Yo tengo Ya El link BOOH Normal El normalito Y ya abierto Pues ya con la clave Guardada Y toda la cosa Entonces se abre Así instantáneamente Ah porque ustedes ponen Su clave Su usuario Y todo lo demás Bueno Entonces Esta es la parte Que a mi no me gusta Esta interfax De azul Que bueno Que no guarda Mucho Pero para todo lo demás Esta super super chido Pues Ayuda bastante Este programa Espero que les funcione Ya sabe El link de la descarga Se lo dejo En la descripción De video Y toda clase De código Hay algunos códigos Que le funcionan Y otros códigos Que no funcionan En su totalidad Así que bien Espero que lo disfrute Espero que le den beneficio Si encuentran alguna Otra Ababilidad O algo así Nuevo Con este programa Amargármelo saber Y ya sabe chicos No olviden Ya sabe Visitar Mi página De ACFK Y dejame sus preguntas Ahí Anónima Para realizar Un nuevo video Ok Bueno chicos Me despido Cuídense Chao Chao Nos vemos en una próxima Chao 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 Chao